Bien, ¿y tú a ella? Bien, hola. Oye, tenemos tanto espacio por aquí en el capital. Oye, para la tele, porque ya no habíamos saludado. Sí, obvio. ¿Cómo andas, Katy, por estos tiempos? ¿Qué te parece nuestro living? Me parece genial. Te juro que tienen el patito para tomar sol, ¿viste? Vamos a tomar sol. Oye, un saludo a los maestros que están taladrando allá atrás. Sí, un saludo. Molestan un poquito el ruido, pero no importa. Oye, estamos recién antes de comerciales hablando sobre la nueva relación de que el Calderón junto a Mancara Andrade. Mira, ¿y cómo será cambiar el músculo, el tipo de músculos que se conoce? Es muy rara la pareja así. ¿De Chile? ¿Qué te parece rara? ¿Rara por qué? Porque, bueno, yo a Pangal no lo conozco. Lo vi una vez, creo, en el reality. Él anduvo con Jackie Gaete. Y creo que él es muy en la onda, así como místico, como que es muy solo, con el maipo y andar no sé qué, que se llaman los ríos y todo. Y que él, a pesar de... Es más urbana, quizás. No sé, es más ciútica, ¿o no? Pero, pero, me gusta entonces... ¿Pero por qué es ciútica la que el Calderón, dices tú? Es que la encuentro distinta, como más intelectual. No sé, no... Puede ser que los polos vuestros se atraigan y les vaya bien. Es que ese es el tema, pues, seguramente... Claro. Ella está encontrando en este joven... ¿Y en la espiritualidad del cajón del maipo? Claro. Eso que le faltaba, ponte tú. ¿Cierto? ¿Qué copa lo chilindo lo tenía? Que la llevaba al gimnasio, yo creo. Gracias, porque esto de fungir de... Pero, a ver, tú eres amiga de Jacqueline Gaete, o sea, trabajaste con ella. Trabajé con ella, sí. ¿Qué cosas te decía Jacqueline de Pancal? Cosas que no sepamos con respecto a su... No, intimidad, intimidad... Mira, la Jacqueline era súper reservada, no hablaba mucho de su vida personal, pero dijo que... Pero una vez durmiendo habló. Claro, ahí, 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 y ahí va en la oreja. No, dijo que por carácter de repente no había funcionado, que él estaba en otra y que en verdad era muy solitario él. A lo mejor parte bien y después no toma en cuenta tanto a la pareja, se preocupa más él. Puede ser. Pero a todo esto es mucho mejor que la que él esté con él, en verdad que esté en esa relación tormentosa con Pablo Chilin. Sí, totalmente aprobada la relación. Oye, yo también creo que le daría un cambio y como un giro a la vida positiva, ¿cierto? Sí. De forma positiva a... Aparte, Pablo Chilin le debe estar en otra. Yo hace poco supe que estuvo en Iquique, no sé... ¿Haciendo qué? No sé si estuvo en el año nuevo trabajando. En el cadena. No, no, yo estuve en la mina. En la cabina, en la cabina, en la cabina, en el hotel. Y él estuvo en una fiesta y creo que me mandó un mensaje para ver si yo podía llegar a esa fiesta, pero no alcanzé a llegar. Ah, mira. Y Pablo Chilin te envió un mensaje para que llegaras a la fiesta. Claro, porque él también estaba trabajando, entonces me imagino que debe estar en otra. Pero como para compartir experiencias, ¿cómo animas tú? Yo no lo conozco, no, no alcanzé a llegar porque de la mina bajé y llegué tipo 5 de la mañana. Oye, pero no entiendo, porque él tiene tu teléfono, o sea, ¿ustedes se mensajean? No, por DM, por Twitter, lo agregué en Twitter, DM y... ¿Y él tú eres amiga de él? ¿Lo conoces de alto? No, nada. ¿O te vio la foto y dijo, ahí está la valla? Nada, nada, me tuiteó la buena onda y me imagino que lo ha pasado increíble en mi Quique. ¿Pero tú irías con Pablo Chilin? No, no, es de mi guapo. No, es de mi guapo. ¿Qué tiene Pablo Chilin? ¿Qué tiene Pablo Chilin? Es guapo, es guapo físicamente y todo, pero mira. ¿Puede contigo, ah? Sí, totalmente, totalmente alto y todo. Pero me gustan más entradores, más... ¿Cómo quién? ¿Quién te gusta de la tele? ¿De la tele? ¿A quién le interesa el diente, Tati? Está casado. ¿Quién? ¿Mejor todavía? Bueno, pero estamos hablando de la sección. Mira, soñar es gratis, así que... Ya le vas a cantar. Me llama mucho la atención Benjamín Vicuña, con Twitter. A ver, a ti ya. 400 millones de personas más. Pero bueno, un detalle. A mí un montón me va bien a la fila completa. No eres tal selectiva, déjame decir. No, en realidad no busco nada en un hombre en especial. Con tal que sea simpático entrador y que me deje ser, está todo bien. Que te deje ser cómodo, que es lo que necesitas tú. ¿Cómo es la pareja? Yo siempre he dicho que mis dos parejas anteriores han sido bastante celosos. Y a mí me gusta ser independiente. Si tengo que ir a un trabajo, me gusta pasarlo bien y disfrutar de mi trabajo. No que me estén coartando así como, ay, va a ir así vestida. ¿Eso pasaba con Chico Camus? ¡Ay, no quiero hablar más de Chico Camus! Oye, sí. Mira, hablaba Chico Camus y después olvidamos a Chico Camus. Oye, los ex... ¿Es quién está en otra ahora? Es una carga que uno tiene que arrastrar por el resto de la vida. ¿Quién está pololeando? Con la niña Ruyecita. Con la que la ex de Cangri, que me preguntaron la otra vez, y dijeron que yo la había ninguneado. Y te juro por Dios que no. Que yo no conozco a esa que no sé cómo se llama. Ah, eso dije, no sé quién es. Ahí la tenemos. Ahí tenemos imágenes, sí, podemos ver. ¡Es linda! Ahí está, ahí está. No hay problema, es muy guapa también. Mira, se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Ini Gorigoitía. Ah, vasco. Así es. Ella subió una foto que comparten juntos, que están así como apechugados en una piscina. Como que están bien enamorados. La subió a su cuenta de Twitter. Estaban en la piscina con Felipe Chico Camus, por supuesto. Se veían hartos felices, fíjate. Oye, no es por... De repente tenemos esa fotito para mostrarla. No es de picar y nada, pero... Pero cómo es a ella. Qué rápido se lo molaron. Bueno, pero es que un clavo saca otro clavo. A veces no, y le deseo lo mejor. Oye, oye, pero hablando en serio. Hablando en serio. Eso, no te da picar. Aún a veces casi como ver las fotos. Como ver a tu eso. Yo me topé con Felipe hace como dos días atrás. Aló, amiga mía. ¿Puedes ponerle un comentario mal a onda esta foto? No. No yo, sino que tú. Con tu cuenta. No es de posibilidad, pero me lo topé a Felipe. Realmente no tenemos relación. No nos saludamos. No se saluda ni siquiera. No, porque... ¿Por qué no se saluda o pisao? Pero pisao y diferente, también diferente. Saluda. Si no se saluda es porque algo hay ahí. Mira, yo no, nada. No, de mi parte nada. Sí, sí, casi sí. Hay odio. Y del odio al amor, la cruzada. Puro que yo estoy en otra. Si no te pasa nada cuando lo ves, ¿por qué no lo saludas? ¿Por qué no lo saludas? ¿Sabes qué? La verdad, no sé. Llegué a la despedida soltera de una amiga que tenemos en común. Y él llegó con una de mis mejores amigas que es Cata Vallejo. Y obviamente no me lo topé tampoco así como de frente. ¿No lo buscaste para saludarlo? No, tampoco. Y de hecho bailamos hasta... Pero te hiciste la loca. Te hiciste la loca. Como que, ay, no te vi. No te vi. Es que yo creo que tiene que pasar tiempo para poder decirle hola, ¿cómo estáis? Porque de mi parte no hay mucha herida. Porque yo fui la que terminé y fui bastante hiriente. Y lo reconozco. ¿Pero por qué? Porque habían embarradas detrás de las cuales me hicieron reaccionar así. Pero de parte de él no sé cómo será la cosa. Es que tampoco ando preguntando por él. ¿Él te ignora? ¿Él se mira con rabia? Lo único que yo supe que antes de que estuviera con... Con esta niña, con la Inni. Con Inni. ¿Tú conocías a Inni? Con Iguitía. No, no la conozco. Ah, pero ya, pero ¿sabes quién es, Mau? Sé quién es, sí, sé quién es. Entonces, él preguntaba mucho en qué andaba yo, con quién estaba, con quién había salido. ¿A quién le preguntaba? ¿A quién le preguntaba? A mi amiga. Entonces, a mí me molestaba y yo iba y le paraba los carros a mi amiga. Que por favor no hablaran porque recibía mensajes en mala onda y en mi vida ahora estoy soltera. Ah, pero perdón. ¿Ustedes ya habían terminado y él averiguaba de tu vida y además te reclamaba a través de mensajes? Un par de veces. Por lo que estabas haciendo... Pero esto, ojo, ¿cómo? Fue antes de estar con ella. Fue antes de estar con ella, sí, para que no hayan problemas con ella. Ah, ya, ya, ya. Inni, tranquila. Tranquila, Inni. Yo estoy en otra. Inni, Winni, Winni, Trini, Winni, Tom, Dick, Tom, 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 Tom. ¿Qué te pasa cuando ves a la nueva polola de tu ex? ¿Qué sentimientos recorren por tu cuerpecito? Mírala, mírala. ¿Eso le quiere hacer la foto de la Katia, Camus? Ella se ve bastante linda. No pensé que le gustaban las rubias, sí. Uy, la ironía. Se desprende de tu epidermis. Pero no sé qué estilo ella, no sé qué hace. Entonces no podría hablar más allá. Si él está feliz, porque él es un muy buen pololo al principio. Bueno, como todos los hombres. Solo al principio. Eso mismo iba a decir. Uy, que va a revir la escoba nueva. Eso mismo iba a decir. ¿De qué pata cojea esa escoba? Los problemas vienen después. Esperemos que la relación surja, porque él igual sufrió harto conmigo, y hay que decirlo. Me vi en el reality, yo estuve con otras personas. Uy, tú dijiste que él era malazo. No, Gaia. ¡Malo para la cama, lo dijo, lo dijo, lo dije yo a lo repito! Todos me molestan con eso. Pero me sacaron de contexto, te lo juro por Dios, aunque me molesten. Me estaban preguntando qué cosas hacía yo para herir a una persona, y yo dije, por ejemplo, a mi pareja, yo le digo, no me funcionáis. Pero yo igual tuve otra pareja. Entonces, ¿por qué lo aluden a Felipe Camus? Puede ser otra persona. Uy, bueno, porque uno es muy rápido, demente. Tenemos una portada.